Música Acá estamos en el marco del Festival Internacional de Teatro de Santiago Amil Vamos a presenciar la obra Pedaleando en el Cielo Dicen que es una cosa increíble, estamos en la comuna de Peñalolén Y por supuesto lo vamos a invitar a que queden los últimos días Así que aprovechemos de ver esta maravillosa obra Música Dicen que vuelan en el aire, una cosa así, pero la verdad no sabemos bien Y que va a haber hartas luces Para la comuna es muy bueno, muy bueno, estoy feliz ¿Qué es lo que piensa que va a haber? En retención más para los niños que para nosotros, yo creo que es muy bueno Este año pensamos sorprendernos nuevamente igual que el año pasado ¿Saben algo de la obra que van a ver? No, nada, lo único que vimos es el ensayo, que vimos a unas mujeres colgando Y escuchamos un poco de audio, algo de tango ¿Qué les parece que haya esta iniciativa? Estupendo, estupendo, sobre todo para los niños Porque muchas cosas se dan muy lejos de Peñalolén Entonces cuesta el traslado, el estacionamiento Entonces estupendo que sea aquí, aquí mismo, al lado de la casa Pues en Chile hay una combinación Entre canciones latinas y canciones de ópera Todo el espectáculo se desarrolla en el aire Trepan en una gran construcción Que se eleva con músicos, bailarines y actuaciones aéreas La compañía está establecida en Bélgica Es una compañía internacional Con personas desde España, Rusia, Japón, Holanda No aún La única cosa que para esta producción Tenemos muchas personas desde Chile Que trabajan con nosotros Es muy agradable porque ellos trabajan todo el día Armando, construyendo, en distintos montajes También son las personas que están en las bicicletas Están, por supuesto, en nuestra producción Necesitamos a ellos en esta producción Empezamos la marcha a través del público Ellos cantan, bailan Son ángeles Pero también es una historia Es como una boda Eso significa Que es una historia de amor Los bailarines en el aire Se convierten en ángeles La ópera Las canciones ayudan a estimular la construcción total Y el concepto total en el aire En Chile No sabía nada de acá Y amé Santiago Es increíble para nuestra compañía Ya que hemos viajado en la ciudad En diferentes lugares Porque tenemos siete shows Me llamo Moner Barday El Morisco Cantante, actor y bailarín de tango Trabajo con la compañía TOL De Bélgica Originalmente hace 12 años La compañía existe casi 20 años Pienso yo, más o menos Somos una compañía de artistas De varias nacionalidades Y varias disciplinas Bailarines, acróbatas, cantantes, músicos Hemos hecho varios lugares en el mundo Ásia Sobre todo en Europa ¿Qué te parece el público chileno? Guau Es muy interactivo Y lo que me encantó Cuando estaba cantando unos tangos Bueno, normalmente el público escucha la música Y el público de ayer incluso Tenía la sensación que estaban escuchando la poesía Las letras Me encantó mucho eso Ya sé que estoy piantao Piantao, piantao No ves que va la luna rodando Todas las familias de Peñalolén Disfrutando de este espectáculo Además de una compañía belga Muy prestigiosa Y que por supuesto En un convenio que hemos hecho con Santiago Amil Que es muy importante para nosotros La Municipalidad de Peñalolén Hace un tremendo esfuerzo Para poder traer estos espectáculos En este verano Que puedan disfrutar en familia